y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México el cargo de presidenta de la República que el pueblo sea convenido por el bien y prosperidad de la Unión que el pueblo me lo demande que la nación me lo demande Honorable Congreso de la Unión Pueblo de México Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere que la nación me lo demande que la nación ¡Ven! 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 Llegan nuestras amigas y compañeras, llegan nuestras hijas hermosas y valientes y llegan nuestras nietas. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría, si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos. Todas ellas que nos pensaron libres y felices. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Amigas, amigos, el día de hoy inicia... El segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Sabemos que hay la primera transformación, la independencia. La segunda la reforma, la tercera la revolución mexicana y la cuarta iniciada por el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La segunda la reforma, la tercera la reforma, la tercera la reforma, la tercera la reforma. Este es el depende de la transformación, la tercera la reforma que recibe su sociedad, mundana, benditafadadada, yấy aución, glorificada, y dietro de sucesos tibul數. La tercera la reforma, la tercera la reforma, el gobierno Сп gapsa, que permanece 12 años, y suceso, liberación intensivo y viajes. ¡Gracias! Gracias hoy al pueblo de México. ¡Este es tu triunfo! Las mujeres nos empoderamos, todas. No queremos nunca más volver a ser menos. Podemos ser lo que queramos ser. Presidenta con A, porque si no dices presidenta, es como que no existimos. ¡Presidencia! 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 Claro que soy mujer, soy persona, y tengo que seguir cerca de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, del que estoy muy enamorada, de mis nietos, nietas, porque espero tener muchos. Eres persona, pero tienes una misión, y es una misión que te encomendó el pueblo de México. Es algo muy hermoso recibir cariño, y cuando es tan masivo ese cariño, esos apachurrones, abrazos, y son mutuos además, porque no puede ser de otra manera. Lo que recibes lo entregas, y eso te transforma. Tu vida le pertenece a tu pueblo y a tu patria. ¡Presidencia! 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 La mejor gasolina, el mejor precio, la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Muy buenos días y después de estas bellas imágenes y conmovedoras palabras ya damos inicio a Red 12 Los Hechos a Detalle. Yo soy Karen Casas y le doy la bienvenida. Ya le traigo la primera actualización del pronóstico del tiempo. Son las 7 con 9 minutos. A lo mejor usted ya se encuentra de salida de su hogar. Y es importante que esté al pendiente de las temperaturas que vamos a estar alcanzando el día de hoy. Es miércoles, ya mitad de semana, a punto de llegar al fin de semana. Y es muy importante que esté al pendiente. Usted empiece a realizar planes y esté muy al pendiente de las temperaturas. El día de hoy nos espera un día caluroso para que lo tengan en cuenta. Un cielo soleado y la temperatura máxima en los 34 grados Celsius y las ráfagas de viento bastante ligeras para esta mañana, tarde y noche, alcanzando velocidades hasta los 10 kilómetros por hora. La temperatura mínima empieza a ascender para que lo tengan muy en cuenta. 21 grados Celsius es la temperatura mínima, todo esto con un cielo completamente despejado. Así que tengan en cuenta que el día de hoy, miércoles, nos espera un día caluroso, salga prevenido de su hogar, con su botella de agua. La hidratación es importante con esas temperaturas. Y yo le recuerdo que el bloqueador solar también es un factor muy importante. Hasta aquí la primera actualización del pronóstico del tiempo. Yo le invito a que se quede con nosotros aquí en Red 12, los hechos a detalle, porque el licenciado ya le trae más información y porque más adelante le voy a estar trayendo la segunda actualización del pronóstico del tiempo. Que ya esté con nosotros, no le cambie. Muy buenos días. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Son las 7 de la mañana, ya con 12 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 25 grados centígrados. Iniciamos con la Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras, que estudiar y trabajar es posible. Y por supuesto tenemos un lugar para ti. Acércate con nosotros y conoce la metodología en medicina, odontología, fisioterapia, cosmetología, arquitectura, administración y gestión empresarial, nutrición, psicología. 8, 7, 8, 133, 35, 45 y 8, 7, 8, 122, 11, 38. Somos la Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras, que estudiar y trabajar, sí, es posible. 7, 11 en la mañana. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Red 12, los hechos a detalle, edición número 2236. ¿Cómo le fue en el puentecito? Para algunos, para otros, no solamente el día de ayer, un día feriado. ¿Escuchó usted las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Escuchó usted lo que incluye para Coahuila? ¿O de plano le valió y se fue de paseo? Dijo, no, yo, a mí me lo dieron y me voy. Bueno, el tema era que no se trabaja, es feriado para conocer las propuestas, el proyecto de trabajo de la nueva mandataria nacional, ¿verdad? La primera mujer en la historia del país en hacerse cargo de la administración de la república. Pero, pues, lamentablemente mucha gente no le pone atención al tema y, pues, es muy triste porque se trata de conocer el proyecto de nuestra casa, de nuestro México querido, ¿verdad? Pero bueno, para eso está periódico Zócalo, porque en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila lo que se lee es el Zócalo. Y esta es la portada del día de hoy, incluye a Coahuila en siete compromisos, es tiempo de mujeres, dijo Claudia Sheinbaum Pardo, quien es madre, abuela científica y mujer de fe. Sheinbaum inició el sexenio histórico 2024-2030. Y esta, obviamente, el tema, el eje rector de Claudia Sheinbaum ayer fueron las mujeres, ¿verdad? Es tiempo de las mujeres durante su discurso en el Zócalo capitalino, luego de tomar posesión como la primera presidenta, porque dijo, es con A para que nos tomen en cuenta, así lo dijo, así como la abogada, la enfermera, la maestra, la soldada, dijo. Ahora, presidenta, ayer dio a conocer siete puntos importantes para el estado de Coahuila de Zaragoza, siete puntos importantes que estaremos analizando en el periódico Zócalo. Estación en Saltillo para tren de pasajeros, buscar alternativas para el rescate de AMSA y también, por supuesto, para la economía en la región centro. Mejorar condiciones en la carretera federal 57, que esa es urgente, es para ayer ese tema, ¿verdad? Sin mencionar a La Laguna, continuar obras que brinden el vital líquido a la población, paneles fotovoláticos a la población y mantener incentivos económicos en la franja fronteriza, así como la coordinación con Estados Unidos para trabajar en el mejoramiento de los cruces fronterizos. Eso fue lo que dijo el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lanza ofensiva Irán con 180 misiles a Israel, entregarán 76 cheques del seguro contra desastres naturales, por eso la importancia de pagar el predial a tiempo. Aplica goleada de 5-0 Barcelona al Young Boys y mata a amigo y se quita la vida en Acuña. Vaya tragedia la de ayer, un amigo le quitó la vida a su mejor cuate y luego se quitó la vida, increíble el tema. De esto y mucho más hoy en nuestro periódico Zócalo, viene perfectamente desglosado lo que vimos ayer aquí por Super Channel 12. La toma de protesta, el bastón de mando, el mensaje a la nación, todo desglosado para que usted tuviera los datos, la información necesaria en esta información tan importante, histórica por cierto. Fuimos testigos de la historia y ya somos parte también de la historia. Profesor Otochever Gutiérrez, las efemérides en un día como hoy. ¿Qué tal mis amigos? Muy buen día. Hoy es día 2, 2 de octubre. Por supuesto tenemos listas las fechas más importantes rescatadas de la efeméride local, estatal y nacional. Empezamos en piedras negras a partir de 1992. ¿Qué pasó en esa fecha? La primera dama del país, señora Cecilia Oceli de Salinas, visita Piedras Negras. En 1995 se reabre el Hospital Civil Dr. Pedro Martínez Pérez. En Coahuila, en 1957, se expide el decreto creando la Universidad de Coahuila. En el ámbito nacional, en 1535, llega al puerto de Veracruz, procedente de Europa, don Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España. Llegará a la capital hasta el 14 de noviembre. En 1581, nace en Taxco, hoy de Alarcón, en el estado de Guerrero, Juan Ruiz de Alarcón, quien se distinguió como excelso literato y dramaturgo y a quien se le llamó el príncipe del siglo de oro en la literatura española. Otros historiadores señalan los años de 1572 y 1580 como el de su nacimiento. En 1600, los naturales de la población de Topia, en el estado de Durango, se rebelan por el maltrato y los abusos a que son sometidos por los encomenderos españoles. El alzobispo de Guadalajara, Alonso de la Mota y Escobar, logra pacificarlos. En 1855, entran a la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, las fuerzas revolucionarias del plan de Ayutla con don Juan N. Álvarez al frente. En 2005, la selección mexicana de fútbol gana el campeonato mundial de fútbol sub-17, celebrado en el Estadio Nacional de Lima, en Perú, por un marcador de 3-0 ante la selección de Brasil. El 2 de octubre es el Día Mundial de la No Violencia y en México se recuerda la llamada matanza de Tlatelolco en contra de un grupo de estudiantes del Consejo General de Huelga de la UNAM. También, hoy 2 de octubre, es el Día Internacional del Notario o del Notariado, que se celebra en México este día desde 1948. Para Red 12, Otto Ochober. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Sin violencia, gritos ni castigos. La formación de nuestras niñas, niños y adolescentes deberá ser en ambientes armoniosos, de bienestar y desarrollo, sin sufrimiento emocional, abusos ni humillaciones. Con el nuevo concepto de crianza positiva incorporado a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se dará prioridad a su edad, facultades, intereses, motivaciones y aspiraciones. En nuestros hogares y comunidades se construyen los cimientos del futuro. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados. La consulta infantil y juvenil es el momento para participar y que nos escuchen. Con esta, ya son 10 consultas. Si tenemos entre 3 y 17 años, podremos opinar para que nuestros espacios sean más seguros. Proteger al medio ambiente y a los animales y cuidarnos de las adicciones. Durante todo noviembre, podremos compartir nuestras ideas en la plataforma virtual o en las casillas que instale el INE. Para saber más, puedes visitar INE.mx o llamar a INETEN. ¡Todo es la fiesta más importante! INE El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. Con Agas. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Siete de la mañana ya con veintiún minutos y la temperatura en Piedras Negras, veinticinco grados sentidos. Bueno, ¿cuál es su opinión? Pudo usted ver ayer la toma de protesta, la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo. Todo lo que sucedió en torno a su llegada a Palacio Nacional. Dice, buenos días Héctor Sergio. Muy buenas las propuestas de la presidenta para el Estado. Ojalá llegue algo a nuestra ciudad. Y le deseamos el mejor de los éxitos. Sabemos que lo hará por su carácter y su preparación. Saludos, gracias, saludos para usted también. Buenos días, Lick. No fui a... No fui aquí. Me fui a trabajar porque si no trabajas, pues no me pagan. Quiero pensar que no lo viste. Ah, pero para eso está el noticiero nocturno. Y para eso está las plataformas de Super Channel 12. Y para eso está Red 12 también para apoyarte en ese tema. No te mortifiques. Espero que veas las propuestas, las leas. Y conozca lo que viene para Coahuila. Excelente día Héctor Sergio. Va a tener apoyo Coahuila por la nueva presidenta. Esperemos que se concreten esos proyectos a las carreteras. El tema de AMSA, las energías renovables, etc. Efectivamente, ya lo comentaba, el tema de la nueva presidenta. Y por supuesto, los apoyos federales que lleguen al Estado. Que se cumplan esas promesas de campaña, ¿verdad? Que existe una sinergia entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Y que se avance. Porque los coahuilenses, de verdad, que ya estamos cansados y hartos de echarse la pelotita uno a otro. Y si llegan y no llegan, y si recortan y no recortan. Y, en fin, lo que nosotros queremos es un Estado que avance, ¿verdad? Un Estado que siga hacia adelante y que no se la pase echando culpas. Ni, pues, criticando, sino más bien sumando, ¿verdad? Héctor Sergio, en malas condiciones las carreteras de Coahuila. Sí está dentro de los proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese es uno de sus compromisos. La carretera 57, que es, de verdad, una carretera que está en pésimas condiciones. En pésimas condiciones. Bueno, hoy hay reacciones en este tema de la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y vamos a escuchar el pronunciamiento de una mujer. Que es muy interesante que una mujer opine de su punto de vista sobre la llegada de una mujer a la silla presidencial. La profesora Josefina Sánchez es quien habla de este tema. Ella fue diputada federal, una maestra activista, siempre muy arraigada a muchas cosas sin por qué le competen al país. Y no se queda callada, siempre participa y eso es importante. Por eso es líder la maestra. Y esto fue lo que dijo. Tras destacar la llegada de la primera mujer como presidenta de la República, La exdiputada federal Josefina Sánchez Ponce indicó que los principales retos de Claudia Sheinbaum son unificar al país ante la polarización que existe y frenar la inseguridad causada por la delincuencia organizada. La también catedrática de nivel medio superior dejó en claro que al asumir el poder ejecutivo, la doctora Sheinbaum Pardo debe mostrar que tiene capacidad para gobernar y que no lo da solo en favor de la mujer, sino para la población en general. En relación a los que consideró los dos principales retos de la ya primer presidenta de la República, la maestra Sánchez Ponce afirmó que uno de ellos es lograr la unidad de México, ya que si bien alcanzó el triunfo con cerca de 33 millones de votos, la cifra representa una tercera parte de los mexicanos, lo que significa que el país está dividido. La exdiputada federal por el Partido Socialista Unificado de México agregó que en el tema de la seguridad tiene que trabajar bastante, ya que lamentablemente grupos delincuenciales se han apropiado los recursos y de la vida de los mexicanos trabajadores. En ese sentido, profundizó el incremento de la violencia registrada hacia las mujeres al establecer la gran cantidad de desaparecidas y otras obligadas a la práctica del sexoservicio, por lo que hay que darle el voto de confianza para que cumpla ambos desafíos. El compromiso con las mujeres es demostrar que tiene capacidad, que no va a gobernar como mujer, sino que va a gobernar como mexicana para todos los mexicanos. En un país donde en este momento, pues yo creo que sus dos principales retos va a ser uno, precisamente que somos un país dividido, polarizado, aunque en sus discursos previos ella habla de que son la mayoría, en los números dice que no obtuvieron más allá de los 33 millones de votos, cuando los electores somos alrededor de 100 millones de mexicanos con derecho a votar, un poquito más de la tercera parte confió en ella y votó por ella. Entonces, este es su primer gran reto, tratar de unificar a los mexicanos en un proyecto. Y el segundo reto que tiene, pues definitivamente es la cuestión de la seguridad. México está enfrentando una situación donde los grupos de delincuencia se han dividido el país, se han apropiado de los recursos y de las vidas de los mexicanos trabajadores, pero también hablemos de la delincuencia que ataca directamente a las familias. En esta situación, con las mujeres, que es la desaparición de mujeres, que muchas de ellas se presumen estén siendo utilizadas en la trata, sobre todo en la cuestión del sexo servicio. Entonces, ese compromiso es el que tiene Claudia Sheinbaum ahorita, no con México, sino con las mexicanas y con el país. Entonces, es lo que vamos a... Esperamos, confiamos, como dijo una editorialista española, hay que darle ese voto de confianza a Claudia, y bueno, pues vamos a ver cuáles son los retos que nos puede cumplir. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. 7 con 27 en la mañana, es momento de hacer el primero de los enlaces con el señor Salvador González, que es nuestro reportero urbano. Chava, ¿cómo estás? Buenos días. Te saludo con muchísimo gusto en esta mañana, mi estimado Hermosa, muy buenos días a la audiencia de Redoce los Hechos a Detalle. Y mira, andamos acá, en el sector Siete Casas, acá amanecimos en este sector a un costado de la colonia Bravo, señor sector Siete Casas, privada Centenario, que es una de las vialidades donde nos encontramos en esta mañana. El problema es este encharcamiento que tenemos en la vía pública, que es puro drenaje, señor. Es puro drenaje, que de acuerdo a lo que nos comparten vecinos de este sector, pues tienen ya aproximadamente cinco meses, más o menos, con este problema en la vía pública, por el problema de la red de drenaje, los fétidos olores, la calle intransitable, y si nos vamos caminando, señor, obviamente el agua busca corriente, busca salida, y ya sabrá usted el problemón en la vía pública sobre este tema del sector Siete Casas, por lo que nos pedían que viniéramos a hacer un en vivo a este sector para que la autoridad correspondiente del Sistema Municipal de Aguacenamiento, pues dentro de su agenda de atención ciudadana, pues se contemple el sector Siete Casas para su atención y solución a este problema que está generando acá en la vía pública de este sector. Es que ahí está el llamado al buen Juan Oldera Velázquez, el gerente del Sistema Municipal de Aguacenamiento, para que dentro de su agenda de actividades, pues ponga esta como una prioridad para los vecinos del sector Siete Casas. Y está la petición, señor, en esta mañana, desde la Primada Centenario, acá amanecimos hoy, atendiendo el reporte de los vecinos del sector. No, y una petición muy justa, Salvador, y necesaria y urgente, la verdad. ¿Este es agua negra, Chava? Sí, señor, es agua de drenaje. Es agua de drenaje. Aquí se está generando un tipo socavón en este encharcamiento. Es la única entrada que tienen los vecinos de aquí de la zona, señor. De aquí del sector, entras por esta Primada Centenario, entras y sales, o sea, no hay otra. Entras y sales, y obviamente con este socavón, pues al rato ya van a poder entrar en esta zona, ni tampoco salir los vecinos de aquí del sector. No, no, y aparte de que, pues es un riesgo para los automovilistas que no saben si está el pozo o no, pues imagínate a los ciclistas, Chava, a la gente que va caminando, se tendrá que ensuciar, no de agua, de popó, porque así es esto, digo, nos incomoda a lo mejor, y perdóname la gente que está almorzando, pero, pues es de popó, es excremento, es agua, es drenaje, pues, y no es justo para la gente que ahí vive, ¿no? Aparte del feti dolor que emana precisamente esta agua negra, imagínate tú, esta mañana tan hermosa, abres la ventana, y lo primero que hueles es a pura, ya sabes, ¿verdad? Siete casas, Chava. Sector, siete casas, señores, seguimos caminando, y el panorama es el mismo, es, los vecinos han optado por echarle un poco de cal, señor, cal para minimizar el fético olor, matar un poco la bacteria, X o Y situación, pero bueno, no es suficiente, sino que atacar el problema de raíz, por eso nos pedían este enlace a esta hora de la mañana, para que a través de esas imágenes que compartimos, pues, Simas se dé cuenta del problemón que tienen los vecinos de la privada centenario, sector siete casas, y se le dé un poco de prioridad a esta solución, a este problema. Efectivamente, bueno, pues, ahí está el tema de la fuga de drenaje, y a nuestros amigos de Simas, pues, seguramente ya tendrán agendada la visita, allá en el sector de las siete casas, que es urgente, era para ayer esto, ¿verdad? O sea, ya urge. Muchas gracias, Chava. Muy buenos días, señor. Muy buenos días para ti también, 731, le pusieron una llanta ahí, y unas cajas para poder cruzar la calle, ya le echaron cal, pero bueno, es mucho el tema, es mucha el agua que se ha filtrado allí, y que lamentablemente está provocando un desorden ambiental en las siete casas, imagínate tú el sector siete casas, ¿no? Es un sector muy pequeño, y con esta situación tan grave. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos de la pausa, le tengo un video, un video de un regidor, de un regidor del PT. Este regidor tiene a su cargo, de una manera personal, ligas de fútbol, y entonces uno de los ciudadanos se le acercó y le hizo un reclamo por las ligas de fútbol, y no le gustó al regidor, no le gustó, no le gustó, y afuera de una unidad deportiva, bueno, no le cuento, cuando regresemos, la historia, y el video, de lo que pasó, y dónde pasó, ya volvemos. La seguridad en Coahuila tiene rumbo, y es para adelante. Estamos invirtiendo más de 700 millones de pesos para fortalecer la seguridad, construyendo puerteles nuevos para nuestra policía estatal y las Fuerzas Armadas. Hemos entregado más de 150 patrullas y vehículos tácticos totalmente equipados. Instalaremos arcos de vigilancia y nuevos puntos de inteligencia que cuidarán cada una de nuestras regiones para seguir siendo el estado más seguro de México. En seguridad, Coahuila va para adelante, a pasos de gigante. Gobierno del Estado. Aquí en Pemex. ¿Pemex? En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y es lo más orativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre calvoquilla. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex. Tu estación de confianza. Hoy es el día perfecto para el nacimiento de tu bebé en Maternidad La Piedad. Visítanos en maternidadlapiedad.com y aprovechen nuestros paquetes de temporada. Pemex. ¡Pemex. 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 Potas González y Minisúper La Ribereña! Rodeo del desierto. ¡Vive la experiencia! ¡Pemex. Faltan 24 minutos para que sean las 8 de la mañana. Súper dulcería. Salas es la dulcería de casa porque tienen 60 años de tradición y dicen que la experiencia hace la diferencia. Te atienden con dedicación, con lealtad, con alegría, con un compromiso. Por eso en su celebración de los 60 años te estamos ofreciendo promociones para celebrar junto a ti, contigo, ser parte de tu familia. Te esperamos en Rayón 200 en la zona centro y Avenida Industrial 505 en la Colonia Vista Hermosa. Ya sabes que generación tras generación somos la dulcería preferida de casa porque vamos más allá de ser una dulcería. Somos parte de la familia. Integramos la familia. Somos tu equipo. Por eso los 60 años nos respaldan. Súper dulcería Salas, la dulcería de casa. 7.37 en la mañana. Oigan, vamos a ver las frases que ayer dijo la presidenta y le voy a decir por qué voy a compartir con usted estas frases. Voy a compartir con usted estas frases porque estas frases son las que van a replicar en los mandatarios emanados del partido al que pertenece la presidenta. Cuando llega un candidato a un puesto de elección popular, en teoría, en teoría, la bandera partidista debe de quedar a un lado. En teoría. En la práctica, porque es gobernar para todos. En la práctica lo sabemos que no es así. Y no estoy hablando de la presidenta, estoy hablando de todos, de todos, de todos los partidos. Así es. No estamos descubriendo el hilo negro, así es. Bueno, estas son las frases que vamos a escuchar replicar en los próximos presidentes de los distintos municipios del país que son o que pertenecen a Morena. Mire, vamos a ver estas frases y apréndaselas porque las va a escuchar. Y de mí se acuerda, de mí se acuerda. Ahí va. Gobierno con principios de humanismo mexicano. ¿Verdad? Ahí está. La primera de estas frases es la siguiente. La prosperidad debe ser compartida. Dos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Tres. Las y los gobernantes deben de ser honrados y honestos. Déjame regreso ahí. Las y los gobernantes. Ese lo hubieran puesto en mayúsculas. Deben ser honrados y honestos. Cuatro. La democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Prohibido prohibir. Prohibido prohibir. Desarrollo y bienestar con cuidado del medio ambiente. Esa me gustó. Qué bueno. Igualdad sustantiva. México es un país soberano, independiente y democrático. La política se hace con amor, no con odio. Me parece que esa viene de abrazos y no balazos. ¿Verdad? La política se hace con amor y no con odio. Y la última, la diez. Entonces, condenamos el clasismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. ¿Verdad? El clasismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. Y esa es la imagen que ayer le compartía. Esa es la imagen del nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es una dama con la mano izquierda sosteniendo la bandera del país. ¿Verdad? Ahí está. Gobierno de México. Un gobierno del 2024 al 2030. Son seis años. Gobierno con principios de humanismo mexicano. Bueno, y nos queda claro que estos ejes rectores, porque es lo que son, son ejes rectores, pues van a estar en las universidades del bienestar y todo esto, ¿no? Y no es que estén mal, ¿no? Lo único que digo es que estas frases o estos ejes rectores los va a escuchar usted con los próximos mandatarios, ya sea estatales, obvio, en donde hubo elecciones, o con los nuevos alcaldes, ¿verdad? Seguramente los va a escuchar. Los va a escuchar con Jacobo Rodríguez, que es de Morena y que entra, ¿verdad?, el 1 de enero. Y estos son los ejes rectores por los cuales él habrá, por supuesto, de anclar su próxima administración. Repito, no está mal, son ejes que vamos a escuchar, ¿no? Así, así de plano. Así como el Echados para adelante y Coahuila fuerte y cosas así, ¿no? Las frases, las típicas. Pero bueno, ahí está. Oigan, dice una persona, ¿por qué no la supo NT antes? Dice, sigues, comenzó, ya supera al Héctor Sergio, ya aburres, pues cámbiale, pues cámbiale, no te mortifiques, cámbiale ya. Pero veo que todos los días nos escribes algo, yo soy empresario, no pago la luz, no pago el gas ni impuestos, no pago Infonavit. Sí, mira, Héctor Sergio, luego critica a la iglesia, Héctor Sergio tranquilo, critica al PRI, luego critica a Chavita. No, bueno, el tema es que nos ve, ¿eh? Gracias, Mario. Gracias, Mario Santos, por vernos todos los días. Y si te aburrimos, pues cámbiale, Mario, no batalles, te complicas la vida porque quieres. Dice, prohibido prohibir, o sea, todos contra todos, dice esta persona. Gracias. Dice, buenos días, en la calle Rafael Talamantes hay dos fugas de agua en frente del Oxxo y la otra escuela de niños con autismo de las Argentinas. Es en la mitad de la calle, por favor, que hagan algo al respecto. Perfecto, buenos días, Héctor Sergio, aquí en mi casa ya es lo que falta que salga en la calle de la Colonia Buenos Aires, sí, porque también tienen ahí un drenaje tapado en la calle Novena 111. Otra persona que dice lo siguiente, buenos días, Héctor Sergio, ojalá y gobierne ella y no siga AMLO, que fueron puras mentiras. México está cubierto de sangre, Culiacán está solo, la gente ni siquiera sale a las calles ni las escuelas. Hola, Héctor Sergio, dice, buenos días, la misma situación en la calle Monclova, en la Colonia Eliste, el agua se sale por, el drenaje sale por el alcantarillado. Buenos días, Héctor Sergio, ¿cuándo nos vamos a apuntar para los 60 y más? Otra persona dice, buenos días, dice, ya no le hagas caso a ese señor que anda de amargado y todo le molesta. Pues yo no sé si anda amargado, pero siempre nos ve. Buenos días, Héctor Sergio, la gente prefiere no ir a trabajar, los días son festivos porque los patrones no pagan como debe. Hay gente que te apoya en eso, pero nadie quiere porque son procesos muy largos y al final no arregla nada. Mi esposo, por eso tiene problemas en su antiguo trabajo, por las utilidades, 10 años y aún no le solucionan nada. Mi humilde opinión, que tengas bonito día, gracias por su comentario. Las carreteras, Héctor Sergio, estarán bien cuando los corruptos del PRI se vayan y dejen de robarse el presupuesto que le pertenece a Coahuila. Ahí está otro mensaje. Sí, el tema de las carreteras es un tema fatal. Ahora, el tema de, por ejemplo, la de Premier, la autopista Premier, ahí es un tema federal. El gobierno del Estado le entró para el tema de la reparación. Pero vuelvo al punto uno. O sea, ojalá ya haya una comunión y se pongan a trabajar, por eso hablaba yo de las banderas partidistas. Ojalá que ya se pongan a trabajar por el bien del Estado y por el bien de los municipios. No necesariamente Coahuila, de todo, de toda la República, porque los ciudadanos ya estamos hartos de la violencia y de la violencia y de la violencia y más violencia. Bueno, hablando del tema, fíjate lo que pasó en el municipio de Zaragoza. Ahí va, estaba el regidor del PT, el regidor estaba afuera de una unidad deportiva y llega un hombre y le empieza a reclamar. Y entonces el regidor, es el que trae la camisa blanca, el regidor lo empujó y ahí se armó la rebambaramba. Mira nomás, ahí está, el regidor es el de blanco y de repente el otro señor le está diciendo y pum, el regidor recibe el empujón y se cuadran, se ponen en guardia, ¿verdad? Y el regidor tira con la izquierda y luego con la derecha y luego se abrazan, se empiezan a... Y ve a los de arriba, los hombres de arriba. Yo pensé que iban a llegar a separarlos, yo pensé que iban a... ¡Eh, tranquilo regidor, por favor! No, 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 no llegaron a separarlos. Le quitaron un celular, luego la gorra y síganse dando, ¿no? O sea, nadie se metió a separar, muy lamentable, ¿verdad? Nadie se metió a separar y tristemente pues se agarraron a golpes. El regidor se llama Luis Donaldo Espinal, es regidor en Zaragoza y pues el conflicto fue por diferencias en la liga de fútbol sabatino en la cual el regidor es el presidente. El regidor es el de blanco, el de la camisa blanca. Y mira el del sombrero, mira el de la camisa del Barcelona, el de la camisa azul. Mira, yo pensé que los iba a separar. No, se acercó a quitarle ahí algo. O sea, el teléfono para que no lo vayan a pisar. O sea, y nadie se mete. O sea, nadie se metió. El regidor es el de blanco. Y ahí le van a pegar, ahorita le van a pegar. Ahí se lo van a sonar. Está abajo y ahí le van a empezar a sonar. Pero nadie se mete, ¿no? Obviamente que no aprobamos este tema y mucho menos un funcionario que se supone funciona para el pueblo. Obvio no se va a dejar agredir, pero pues no hay necesidad de esto. No hay necesidad de esto. ¿Qué va a pasar en Zaragoza? ¿Qué va a hacer ahí la autoridad en torno al regidor? Ya, tranquilo, ya, vaya, cálmala. Le dan su gorra y ya hasta que se cansaron, que se les acabó el aire. Tantán. Ahora, si el regidor tiene la cartera de deportes, pues que organice una función de Vox. Y hay mero, ¿verdad? Tantán. Pero no así, hombre. Bueno, así las cosas con nuestros funcionarios. Vamos a hacer una pausa comercial. 7.47. Regreso con el señor Luis Minor, que tiene todos. Oye, que azotón se dieron, ¿eh? Que azotón, que tiene todos los deportes. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Salón Palacio Eventos. Salón Palacio Eventos. Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable. Ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico. Salón Palacio Eventos. Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto. Visítanos y separa tu fecha. Estamos ubicados en Avenida Industrial Mil 7, esquina con Pérez Treviño. Salón Palacio Eventos. El mejor lugar para tu momento especial. Son las 7.51. Nos vamos ahora con nuestro amigo, el encargado de ponernos al 100% en alguna lesión, el doctor Luis José Flores, que está siempre al pendiente de nosotros. El traumatólogo Luis José Flores ya está listo para atendernos en la Clínica México. Consultorio 5, especialista en cirugía de mínima invasión, especialista en traumatología, ortopedia y medicina deportiva, certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia, Israel. Pon atención, 878-210-3039 y 844-880-5541. Bueno, es el traumatólogo Luis José Flores. Gracias, traumatólogo, por estar siempre al pendiente de nosotros. Son las 7.51. Nos vamos ahora con nuestro querido amigo Luis Minor, que tiene todos los deportes. Adelante, Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz mitad de semana. Ya, 2 de octubre, fecha importante en nuestro país, aunque, bueno, no de la mejor manera este 2 de octubre, que, por cierto, y para ironía de la vida, es el Día Internacional de la No Violencia. Y, bueno, ya sabemos que sucedió un 2 de octubre del año de 1968. Pero, bueno, no, eso lo dejamos mejor para la gente de la historia y, pues, de esos que ya se conocen. Pero, bueno, la información deportiva, gente, para esta mitad de semana, pues, tenemos que comenzar con lo que acaba de iniciar ayer, o lo que inició ayer, que son ya la post-temporada del béisbol de las grandes ligas, gente, ya comenzó, tuvimos los juegos de comodines. Recordad que es a ganar dos de tres partidos, es decir, si hoy los que ganaron ayer, ganan hoy, se van a la serie divisional que se comenzaría el sábado. Pero, bueno, ahí tenemos el primer resultado. Los Mets de Nueva York vencieron 8 por 4 a los defensores de Milwaukee. En Milwaukee, ahí está la victoria de los Mets, que tuvieron un repunte muy importante después de la mitad de temporada. Tuvo un repunte importantísimo, sobre todo la figura Francisco Lindor, que es la clave de este equipo de los Mets, y la ofensiva muy poderosa, el Aino poderoso que tiene los Mets, y ahí obtuvieron la victoria el día de ayer. Bueno, ese es el primer partido. Vamos con el otro que también lo tuvimos. Este fue el que cerró la jornada de ayer, por cierto. Los Bravos de Atlanta se fueron al Petco Park a enfrentar al equipo de los padres de San Diego, y bueno, lo del lanzador del equipo de San Diego, King, 12 ponches en una labor de siete entradas, no permitió carreras, unos cuantos hits ahí permitió, pero qué labor, 12 ponches para el abridor del equipo de los padres, y el equipo ofensivamente ayudó bastante con estos cuadrangulares, y la victoria 4 a 0 sobre los Bravos. Bueno, esto en la Liga Nacional, la Liga Americana, señores, sorpresa que se dio Baltimore con él, un gran jugador joven, pero gran jugador también, un histórico del béisbol como hubo Bobby Witt, él, su hijo Bobby Witt Jr., haciendo una gran temporada de esta 20-24, y siendo el productor de la carrera con la cual Kansas derrotó al equipo de los Orioles de Baltimore, y finalmente el otro partido que fue el primero que arrancó la jornada, que hecho también lo hará el día de hoy, los Astros de Houston, sorprendidos, sorprendidos los Astros de Houston, perdiendo tres carreras por uno, con una actuación soberbia también del abridor y futuro, o si no es que inminente, Ty Young de la Liga Americana, Phil Hallick, que fue el que obtuvo 18 victorias en la temporada, más de 220 ponches, la verdad, impresionantes los números de este lanzador de los Tigres de Detroit, mandó a Swat para enfrentar a Framble Valdés, y perdieron los Astros del día de ayer, tres carreras por uno. Por cierto, hoy arrancarán a la una y media de la tarde, una treinta y ocho, aproximadamente, el segundo partido en el Milo May Park, Houston contra Detroit, y los demás partidos, tres y media de la tarde, a las seis y media, bueno, cinco y media, y a las siete y media serán los partidos del día de hoy, de estos mismos que están, que acabamos de dar, el resumen de estos partidos. Así que, bueno, los ganadores, por cierto, se irán a jugar las seis divisionales que arrancarán el sábado, esperando Yankees, que lideran en la Americana, y los Dodgers y Philadelphia en la Liga Nacional, señor Héctor Sergio. Así que, ¿cómo ves? Perdieron los Astros, ¿eh? Sí, efectivamente, yo le voy a Rangers, pero también le voy a los Astros, querido Luis, y ayer marcharon, este, y ojalá puedan regresar de este marcador adverso contra los Tigres, tres uno, como lo estamos viendo en pantalla, pero también el picheo tuvo mucho que ver, querido Luis. Sí, sí, como le digo, o sea, el abridor de Detroit, así como lo comentamos con el abridor de los padres de San Diego, fueron claves en los partidos, y sobre todo el bateo oportuno, que como usted sabe, eso es clave, sobre todo ahora en estas instancias, ya de eliminación directa, como son ya los play-offs, en este caso la ronda de comodines, pero bueno, dejamos de su lado, vamos con la NFL, hay que decirlo porque el día de mañana arranca la semana cinco de este, de esta campaña veinte veinticuatro, con este partido precisamente Tampa contra el equipo de Atlanta, Baker Mason ha sido un gran trabajo con los Caneros, y Kirk Cousins, que ahí va de a poquito con el equipo de los Falcons, no ha sido un buen inicio para Atlanta, pero eso sí, le dio batalla, y de la buena, el fin pasado, al equipo de Kansas, o sea, batalló Patrick Mahomes con este equipo de Atlanta, y vamos a ver qué pasará el día de mañana con estos dos que se van a enfrentar, en la semana cinco de la NFL, a todos nuestros invitados, y les vamos a pasar, de hecho, les vamos a mostrar los standings, cómo están en las conferencias, en la conferencia americana, la conferencia nacional, vamos a ver, ahí lo tenemos en la conferencia americana, ahí están los líderes, en el este Búfalo, en el norte sus sacereros, ahí están los líderes, que luego tenemos en el sur a Houston, y Johnson, el único indicto de la conferencia americana, cuatro ganados, cero perdidos, eso en la conferencia americana, en la nacional, ahí hay sorpresos, y de las buenas, la de Washington, los comandantes, líderes del este de la conferencia nacional, por encima de Dallas, por encima de Philadelphia, en la conferencia, ahí está Washington con Dan Quinn, ha sido un gran trabajo con este equipo, Tampa también, demostrando su gran nivel, Nuevo Orleans comenzó con palizas y buenos actos, sin ofensivos, pero en sus últimos dos partidos, su ofensiva ha dejado mucho que desear, y ahí está el equipo de Nuevo Orleans, con dos y dos, pero Tampa, ahí lo tenemos, Seattle, líder en el oeste por la baja de juego de San Francisco, eso, obviamente, justificado por todas las lecciones que ha tenido, y Minnesota, el otro equipo que nada más queda invicto en esta temporada, cuatro y cero en la conferencia, en el norte de la conferencia nacional, ahí está Detroit en segundo lugar, y Green Bay Chicago en los últimos lugares, así que eso es lo que tenemos en los standings de la NFL, y ni se diga lo que es la semana cinco de la NFL, ya lo comentamos, Sergio, domingo por la noche, horario trying time, siete de la tarde, Dallas contra Pittsburgh. Va a estar buenísimo, Luis, ayer me encontré a unos amigos míos que son Dallas, y ya le querían poner algo ahí, y espérenme tantito, para empezar no les conviene, porque andan muy mal, ¿verdad? Pero sabemos que en estos partidos, Luis, los equipos dejan a un lado las mermas que tienen y le echan todas las ganas, más cuando es un clásico, ¿eh? Sí, sí, digo, no se enfrentan muy seguido, son equipos que son de distintas conferencias, es la realidad, pero cuando se enfrentan, no sé si en algún momento hasta allí enfrentan, ya, disputaron Super Bowl. Sí, ya, 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 ya lo enfrentaron, ya lo enfrentaron en dos ocasiones. Pues Pichu, no, que ganó, fueron los atereros que ganaron en esta ocasión, no puede ganar. Se repartieron el paquete uno y uno. Ah, ok, ya se han enfrentado en más de una ocasión en Super Bowl, y uno por bando. Sí. Supongo que en la época de Roger Stobach, me imagino que... No, ya, de Terry Brasha y de Lin Suan, y no, bueno, de aquellos años, ¿no? De la cortina de acero. No, para esta época todavía ni siquiera estaba en planeación. No, no, todavía no nacías. No, exactamente, pero bueno, ahí está el panorama de la NFL, señores, ya lo platicaré más a detalle en los próximos días de la semana 5 como tal, porque también hay buenos partidos que los vamos a comentar en estos días. Pero bueno, vamos a cambiar de deporte, nos vamos a lo que viene siendo la Champions ayer, los resultados del día de ayer, ¿o qué es lo primero que nos van a mostrar aquí? Ah, ahí está. Los resultados del día de ayer, gente, ahí está, victoria del equipo de 3, equipo francés, goleó al equipo de su hijo, de hecho fueron puros goleados casi, ¿eh? Sí, sí, sí. La Champions League, mañana se jugarán todos los de Europa League, por cierto, pero la Champions, esta jornada 2, los segundos partidos, ahí tenemos, de hecho, el itinerario o los partidos que se jugarán este mismo día, miércoles, ahí está, Shakhtar contra Atalanta, el Girona contra Feyenoord, estos partidos serán poquito antes del mediodía, tiempo acá de la frontera, y luego ya los partidos a las 2 de la tarde, Liverpool contra el Bolonia, Leipzig Juventus, Benfica Atlético de Madrid, el IR contra el Real Madrid y el Paz con Vila, contra el Bayern Madrid, entre nosotros que están viendo por ahí. Si ven los horarios, recuerden, estos son horarios de tiempo de Europa, y acá, 11.45 de la mañana, los que son de las 18.45 y los de las 2 de la tarde. Y bueno, cerramos con este tema, gente, porque muchos han quejado, muchos técnicos han quejado a la Liga MX sobre el tema de la regla del menor de edad. Bueno, ¿qué equipos ya cumplió la regla? Ahí está, Pachuca, con eso vemos que casi todos sus planteles de puros jóvenes ya cumplió la regla, ya cumplió los mil minutos que se piden en la Liga MX, Santos ya lo cumplió, Mecaxo ya lo hizo, Chivas también, y hasta los Xolos de Tijuana, sorpresivamente, Xolos también ya cumplió con la regla del menor de edad. Claro, Juan Carlos Osorio es un técnico que sí le gusta utilizar jóvenes. Quien ya está cerca de cumplir también la meta es el San Luis, ahí lo tenemos con los 873 minutos, ahí está luego el Mazatlán, Pumas, Tijuana, luego Monterrey, Atlas y la América. Oye, el problema con Cruz Azul, está bien en la Liga, lo que tú quieras, pero en esta tabla que estamos viendo para la gente de Red 12, es increíble, es increíble lo pocos minutos tanto Cruz Azul como Tigres que tienen del menor de edad, es algo, pues, tienen que apurarles, si no, les van a quitar tres puntos al final del torneo, no creo que les afecte tanto, la verdad, sobre todo Cruz Azul por el buen paso que llevan, pero esos tres puntos se pueden dejar fuera de ser el líder de general y recibir toda la liguilla en casa, así que eso puede suceder, mismo caso con Tigres o Toluca, pero, pues bueno, ya veremos qué sucederá, y ahí está el tema a toda la audiencia de Red 12, lo que sucede con la regla del menor de edad, que por cierto la Liga MX el día viernes arranca la jornada 11, previo a lo que será ya la fecha tipa de este mes de octubre, la próxima semana. Oye Luis, ayer estaba yo viendo en Facebook un tema de una nota que es una nota falsa de la muerte de Fernando Valenzuela, el toro Fernando Valenzuela está internado, está muy grave, pero no ha muerto y lamentablemente mucha gente con el afán de replicar esta información, pues, sigue colaborando con noticias con las fake news, Luis. Pero el toro sigue internado, sigue grave, pero no, no ha muerto, ¿eh? No, 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 no ha muerto, de hecho, como usted lo dice, está internado en un hospital en Los Ángeles, digo, está en tratamiento, es cierto, está en estado grave. Sí. El toro Valenzuela, esperemos que Fernando Valenzuela se recupere, sabemos lo fuerte que es, es una persona, digo, ya tiene sus años, pero es alguien bastante fuerte, pero sí, hay que verificar siempre, siempre se tiene que verificar, eso nos lo han dicho, independientemente si estamos o no en el área de noticias, nosotros los que estamos en medios de comunicación, lo digo por usted, licenciado, un servidor también, y por todos los que trabajamos en este medio, bonito medio, los medios de comunicación, tenemos que estar siempre bien informados, sobre todo que las fuentes de información sean verídicas, siempre hay que verificar cada fuente de información hasta que encuentres que realmente todos digan que es verdad o es la realidad, entonces ahí sí, o estará un comunicado oficial de parte de X o Y de federación, equipo o algún familiar directo de esa persona. Eso es correcto. Te agradezco mucho, Luis, por la colaboración hoy tan importante que has hecho con nosotros, la valoramos mucho y nos escuchamos nuevamente el próximo viernes, Luis. Exactamente, nos escuchamos ahí con toda la previa de la semana 5 y por supuesto la Liga de México y muchas cosas más que sucedan, y posiblemente ya hablemos de los enfrentamientos de las series divisiones. porque para el viernes ya tiene que haber, ya debe estar listas las series divisiones. Efectivamente, el lunes, miércoles y viernes la colaboración con Luis Minor en Red 12, los hechos a detalle. Gracias Luis, buen día. Buen día para usted y también para la audiencia de Red 12. Gracias Luis, 8.05 en la mañana, vamos a hacer una pausa comercial y nosotros ya regresamos. Pemex, gasolina con 7 agentes aditivos, nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex, precio, confianza y calidad. Nos vamos ahora con nuestros amigos de Chirey que están festejando en grande y nos dan grandes promociones con un enganche muy bajo, un año de seguro gratis y el 0% de comisión por apertura. Tenemos para ti la prueba de manejo, súbete a cualquier camioneta que tú, que te guste. Me gusta esta, la Tigo 8 o el Tigo 7 o el Tigo 4. Me gusta cómo se siente el volante, etcétera. Pues ve con nosotros, estamos ubicados en Avenida Heroico Colegio Militar 1103 en la Colonia Las Fuentes. Haz tu cita de manejo, tu prueba de manejo 878-108-7537. Es WhatsApp, Chirey Piedras Negras, te esperamos como siempre con las puertas abiertas de nuestros vehículos. Ya sabes, eres tú, lo más importante, tu prioridad es la de nosotros. Chirey Piedras Negras. Coahuila es una tierra norteña de tradición y orgullo. Aquí, los jinetes cabalgan con el alma. El cabrito y la carne asada se comparten con la familia y los amigos. Los viñedos florecen bajo el sol brillante y las huellas de dinosaurios nos recuerdan nuestra grandeza ancestral. Ser coahuilense es llevar en el corazón la pasión por una tierra que sorprende y enamora a quien la visita. Sorpréndete con Coahuila. Coahuila pa' adelante. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, llena. Claro que sí, ¿quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor, agarro carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí, nomás se llende. Armando. Apúrrele, ya va a estar de la escuela. Yo quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Te ofrece un servicio de calidad. Las 24 horas, los 365 días del año. Vamos juntos por el agua. Acércate así más. Acércate así más. Regularízate. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Muy buenos días. Ya regresamos. Son las 8 con 9 minutos. Espero que siga pasando una excelente mañana. A esta hora de la mañana, la temperatura en Piedras Negra se sigue manteniendo los 25 grados Celsius, equivalentes a los 76 grados Fahrenheit. Se espera que las temperaturas continúen en ascenso en este miércoles ya mitad de semana para que lo tenga muy en cuenta porque nos espera un día caluroso sin duda. Un cielo soleado, la temperatura máxima en los 34 grados Celsius con ráfagas de viento bastante ligeras para esta mañana, tarde y noche, alcanzando velocidades hasta los 10 kilómetros por hora. La temperatura mínima se encuentra en ascenso en los 21 grados Celsius, cielo despejado. Y le mencionaba que las ráfagas de viento también van a continuar bastante ligeras para esta noche. Para que tenga muy en cuenta entonces en este miércoles con las temperaturas que nos esperan, calurosas, para que lo tenga en cuenta y salga muy bien prevenido de su hogar, cargando con su botellita de agua y usando bloqueador solar, que también es un factor muy importante. Hasta aquí la segunda actualización del pronóstico del tiempo. Yo lo invito a que se siga quedando con nosotros aquí en Red 12. Los hechos a detalle. Y porque más adelante le tengo una mención muy importante. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 8 con 10 minutos y le mencionaba de esta mención tan importante. Porque es miércoles, ya es mitad de semana, usted se empieza a preparar para este fin de semana. Y es que a lo mejor de último minuto se le olvidó que tiene ese evento tan importante. ¿Sabes qué? Sí es cierto. La boda, la boda de tu tía. ¿Qué voy a usar? ¿Qué me voy a poner? Pues yo le tengo esta opción fantástica y espectacular que es Casa Anaí Boutique. Que tenemos ese vestido que siempre soñó, luce perfecta en tu evento con nuestros exclusivos diseños. Tenemos una gran variedad de talles y estilos en vestidos, zapatos y accesorios. Porque no solamente va a encontrar ese vestido que siempre soñó, sino también esos zapatos y ese accesorio que tanto tiempo estaba buscando. Tenemos diseños desde novia, quinceañera y hermosos vestidos de noche. Lo que usted busque lo va a encontrar aquí en Casa Anaí Boutique. Y puede visitar nuestras dos sucursales. Tenemos una de Golpas, Texas, 1642, Garrison Street. El número de teléfonos, 837-58-9888. Y también tenemos una sucursal aquí en Piedras Negras, Coahuila. Subicara, Avenida Carranza, 1209, local C, Colonia Buenavista. El número de teléfono, 878-104-1269. Y si no puede visitar nuestras sucursales, no se preocupe porque también tenemos redes sociales. Facebook e Instagram nos puede encontrar como Casa Anaí Boutique. Y puede ver más de los preciosos diseños que están apareciendo aquí en pantalla. Si a alguno le gustó, pues visiten nuestras redes sociales porque va a encontrar más diseños preciosos. Así que ya lo sabe, Casa Anaí Boutique. Cumplimos tu sueño y pasamos al otro lado del estudio porque el licenciado nos trae otra mención. Ocho ya con 12 y la temperatura en Piedras Negras en los 25 grados centígrados. Juanito, Casas Manter, Juanito. Casas Manter. Vámonos con Casas Manter. ¿Estás pensando comprarte una casa, Israel? Sí. ¿De verdad? Sí. Qué bueno. ¿Ya las viste? No. No, no sabes lo que te estás perdiendo, Israel Calderón. Porque te invitamos a conocer el desarrollo de La Rioja. Así se llama, La Rioja. No, está brutal. Allá por el cortijo de Mir Mendes, antes del cortijo de Mir Mendes. Ahí está La Rioja. Conoce nuestras casas muestra de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7. Y el sábado de 9 a 2. O sea, el sábado que no trabajamos nos vamos a ver Casas Manter en La Rioja. No, mira nomás, qué chulada, no, hombre, qué bruto. Te esperamos este 25, 26 y 27 de octubre en nuestro gran open house en Residencial La Rioja. ¿En qué consiste la open house? Bueno, así como lo ves tú, te arreglan las casas, las amueblan para que tú te des una idea de cómo puedes amueblar esa casa que vas a adquirir. Mira, ahí están las casas con su cochera techada, Israel. Y ahí está Casas Muestra, el próximo 25, 26 y 27 en Residencial La Rioja. Bonos especiales y regalos exclusivos a los visitantes. Quiere decir 878-111-7368. 878-111-7368. Ese es el número para que vayas y puedas visitar este nuevo residencial La Rioja. En Manter, ingeniamos un mundo mejor. 814. Muy bien. Oye, ayer andaba yo, fui a dejar a mi hija al Cumbre Salpes, es donde da clases. Y me encontré, bueno, como no es exageración, como de tres a cuatro nuevos fraccionamientos que se están haciendo allá. Sí, no, hombre, qué bárbaros. O sea, el crecimiento de la población en Piedras Negras va hacia allá. Hay grandes estructuras y hay mucha maquinaria de aquel lado. Me llamó mucho la atención porque está creciendo, pero muy, muy rápido. Por allá, por canteras y por allá, por aquel sector, bastante. Qué bárbaros. Increíble. Y para eso, pues, obviamente, tú adquieres tu casa y dices, bueno, el agua con cimas, la luz con comisión y el gas, pues, con Servigas, papá. Por supuesto. Me aventé, ¿verdad? Me aventé. Gas LP a domicilio. Programa tu servicio con nuestros amigos de Servigas LP. Litros completos siempre, 100% garantizado. Servigas, el aliado para tu negocio. 206-18. ¿Ya lo tienes anotado, Israel? Yo también, ya lo voy a anotar. Ya no me estoy esperando cambiarme para decirles a mis amigos de Servigas. Vengan y surtanme el energético de 7 de la mañana a 10 de la noche y el domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerda nuestros horarios. Somos Servigas. 8.15 en la mañana. Oigan, hoy es el día del notario. Hoy es el día del notario público. Y felicito a todos los notarios que nos han acompañado, a los que han venido, a los que nos han hecho de verdad conciencia de que se deben de hacer las cosas bien, como el testamento, ¿verdad? Felicidades a todos los notarios del distrito Río Grande que encabeza Hugo González. Muchas felicidades a ellos, a todos. Tengo muchos amigos notarios, muchos, muchos amigos notarios. Gracias a Dios. Así que, pues muchas felicidades a ellos. Y hablando de amigos y hablando de notarios, vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos estará conmigo Paco Chávez, él es notario, la importancia del testamento. ¿Por qué hay que hacer un testamento? ¿Para qué sirve el testamento? Tipos de testamento. Oye, no tengo más lo que traigo puesto. ¿Qué le voy a dar a mi esposo? Si nomás traigo esto, debo el carro, debo la casa. ¿Qué le voy a dejar? Bueno, él nos va a decir si se puede o no se puede. El testamento cuando regresemos. ¡Vamos! ¡Ay, sabores! Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí. Todos los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Gobierno de México. ¿Qué es transformar? Dar vuelta a la página. Revolucionar. Ser diferente. Progresar. Romper con lo establecido. Con voluntad de mejorar. Trabajamos día y noche en la protección y defensa de los derechos humanos para impulsar la prevención hasta que ya no exista daño que reparar y nos transformemos en una verdadera defensoría del pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Más de seis millones y medio de mexicanas y mexicanos votaron por Movimiento Ciudadano, pero el INE decidió ignorarlos. Decidió darle más importancia a los acuerdos entre los partidos de la vieja política que a la Constitución. A partidos con muchos menos votos, les dio muchos más diputados y senadores. Al invisibilizar los seis millones y medio de votos de Movimiento Ciudadano, el INE permitió un fraude a la Constitución. Es absurdo, injusto e ilegal. Defenderemos lo justo. Que tu voto cuente. Movimiento Ciudadano. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del Estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78211-32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. Salón Palacio Eventos. Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable. Ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico. Salón Palacio Eventos. Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto. Visítanos y separa tu fecha. Estamos ubicados en Avenida Industrial 17, esquina con Pérez Treviño. Salón Palacio Eventos. El mejor lugar para tu momento especial. Frontera limpia. Por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia. Por un Piedras Negras más limpio y mejor. Ocho ya con veinte en la mañana. Oigan, el fin de semana viene un evento el 12 de octubre. Viene un evento importante al estadio de la sección 123. Porque viene el gran Super Bowl presentado por el Club Rotarac y Rodeo del Desierto. 30 montas de toro, show de payasos de rodeo, pantallas gigantes, pirotecnia, toro mecánico, comida, pintacaritas para niños, convivencia con vaqueros y payasos y música en vivo, papá. Un evento 100% familiar. Será un evento con causa por parte del Rotarac a beneficio de las escuelas de Piedras Negras. En los cinco manantiales puede hacer tu pedido al 862-621-2347 y 862-621-0542. Sábado 12 de octubre, el Día de la Raza, ahí en el estadio de la sección 123, a las 8 de la noche. Las puertas se abren desde las 6 de la tarde. La preventa de boletos es en Cheche, Iron Gym, Botas González y Minisúper La Ribereña. Así que ya lo sabes, hay mesas VIP o bien los boletos normales. Así que ya lo sabes, este evento es de primer nivel, rodeo del desierto. Y lo mejor es que todo lo que se genere se va a quedar en las escuelas de Piedras Negras. Los boletos ya están disponibles en los lugares que ya mencioné. Así que ya lo sabes, sábado 12 de octubre en el estadio de la sección 123, música en vivo. Así que no te lo puedes perder. A ver, 8 con 21 en la mañana. Ya estamos en octubre y vamos a hablar del testamento. A ver, espérame tantito. Septiembre es el mes del testamento, ¿sí? Nada más que hay una muy buena noticia. Yo hoy recibo con mucho gusto a mi gran amigo de hace muchos, muchos años, al notario público Paco Chávez, que hoy es el Día Internacional del Notario y hoy está con nosotros. Amigo, ¿cómo estás? Buenos días, Paco. Felicidades por tu día. Gracias, gracias. Muchas felicidades. Oye, compadre, a ver, platícame. Mes de septiembre, mes del testamento. Pero en octubre, ¿qué pasó? Es correcto. Bueno, normalmente a nivel nacional, desde hace más de tres administraciones federales, se ha llevado año con año septiembre, mes del testamento. Aquí en el estado de Coahuila, siempre, normalmente, octubre, ampliamos mes del testamento también para dar oportunidad a las personas que no tuvieron el tiempo para acudir con su notario, para que todavía tengan oportunidad y que vayan con su notario a hacer su testamento en este mes de octubre, con los mismos precios de septiembre. Muy bien, entonces, los que no pudimos hacer el testamento en septiembre por X causa, vamos a tener el mismo beneficio ahora en octubre. Así es, Teto. El testamento tiene un costo base de mil ochocientos pesos. Ok. Mil doscientos pesos para las personas que tengan la tarjeta La Mera Mera. Ok. Para sus titulares y o sus cónyuges. Y con el programa Mejora, se está regalando diez testamentos cada notario, siempre y cuando acudan a las oficinas de Mejora, llenen ahí la documentación, ya las oficinas de Mejora nos envían el expediente, y cada notario estamos regalando diez testamentos a las personas. Diez testamentos. Muy bien. Con esos requisitos, ¿no? Que tienen que ir a las oficinas. Tienen que ir a las oficinas de Mejora, así es. Y ellos son los que delegan a qué notario se va. Así es, a cada notario nos van a estar mandando diez expedientes. Muy bien. Oye, Paco, ¿por qué el testamento? Porque luego mucha gente cree que, ay, ¿para qué voy si no tengo nada? ¿Qué le voy a heredar? ¿Qué voy a poner en el testamento? ¿Por qué es importante, Paco? Mira, el testamento no es sinónimo de muerte. Para empezar. Para empezar. Es lo que la gente piensa, ya me voy a morir. Sí. Es un acto de amor, de responsabilidad. El no heredar problemas el día de mañana, aun cuando no tengan algún patrimonio que no tengan bienes, se heredan los bienes presentes y futuros. Ok. De tal manera que yo heredo a mi esposa de todos mis bienes, derechos, posesiones, pensiones, estados de cuenta bancarios, presentes y futuros, que llegue a tener el día de mañana. Ok. Y ese testamento, si el día de mañana yo obtengo una casa, se debe o no se debe a eso, esa parte. Algún bien, algún vehículo, las cuentas bancarias, la pensión del seguro social, del Issste, que también se pueden heredar, se ponen en el testamento. Se pueden heredar, entonces, aunque no tenga nada en estos momentos. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Porque luego mucha gente dice, pues es que yo que le voy a heredar a mi esposa, pues no tengo nada. No, sí se puede. Claro, de hecho, el costo, beneficio, de hacer testamento y o no hacerlo, es muy alto. Hay familias que se dejan de hablar desgraciadamente por un terreno de menor cuantía. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con algunos créditos, algunas casas o algún crédito de algún vehículo o en un terreno que se sigue pagando en pareja? ¿Se puede heredar eso, Paco? Claro, normalmente ya todos los créditos hipotecarios, créditos de vehículos, cuentan con un seguro de vida. De tal manera que si el titular llegase a fallecer, se libera el adeudo, se libera ya sea la hipoteca o el crédito del vehículo. Y el beneficiario, en este caso, el heredero, es el que va a llevar a cabo los trámites para que se adjudique ya sean los bienes o le entreguen, en su caso, la factura de algún vehículo. ¿Desde qué edad podemos hacer el testamento? Normalmente la ley nos habla de los 14 años. Sin embargo, pues bueno, jóvenes que empiezan su vida laboral son los que empiezan a hacer ya su testamento. Empiezan a las maquiladoras, jóvenes empresarios que ya empiezan a hacer, adquirir bienes, pues ya son conscientes y desde muy jóvenes empiezan a hacer su testamento. Su testamento. Aquí lo hemos mencionado, los tipos de testamento. El más común es el testamento... El público abierto, va la persona con el notario, nos da la redacción de cómo quiere llevar a cabo su testamento, quién es así, va a ser un solo heredero o van a ser legatarios, que son varios herederos. Quién va a ser el albacea, que es el que se encarga de abrir la asociación testamentaria. Sí va a haber herederos sustitutos para el caso de que el heredero fallezca. Y listo. Es un trámite muy, muy sencillo, la verdad, que no les quita nada de tiempo. Aunque lleven su acta de nacimiento, su CUR y su INE, es más que suficiente. Les tomamos los datos. Si tienen o no bienes, si quieren llevar escritura, las llevan. Si tienen bienes y no las quieren llevar, también podemos hacer el testamento. Aquí nada más es la intención de la persona que quiera hacer su testamento, la voluntad de él. La voluntad de decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo este terrenito que me compré hace muchos años. Si es lo único que tengo, pues ese lo quiero donar en tres partes o dos partes o directo para la esposa, se vale, ¿verdad? Claro. De hecho, propiedades que no tengan escrituras, aquí hay muchos, que compraron promesas de compraventa con datos privados de hace 20, 30 años, pues son derechos que van a adquirir también el día de mañana ellos para que pueda el dueño en su momento adjudicarle y firmar las escrituras directamente al heredero. Muy bien. Entonces, ¿sí se puede heredar algo que todavía no concluye de pagarse? Claro, por supuesto. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, en este tema de los testamentos, ¿qué pasa si yo no tengo una muy buena relación con mi familia? ¿Yo la puedo heredar a alguien más? Sí, el testamento no implica que yo, por ley, tenga que heredar a mi esposa o a mis hijos. Ok. Puedo heredar a la persona que me cuidó en mis últimos años, en mi vejez, a mi vecino, a mi compadre, a quien uno desea. El testamento se puede revocar las veces que sea necesario, las veces que quiera el testador. Hoy le hago el testamento a mi esposa, me peleo con ella, lo revoco, le hago un testamento a mi hijo. Tengo varios hijos, o a mi hijo, uno ya se fue a Estados Unidos, ya no va a regresar. Cambio el testamento, se le dejo al que está aquí en la ciudad, o al que le va menos económicamente. Pues vamos a ponérselo a él, al que está mejor, pues no tiene caso. El testamento lo puede cambiar a las personas las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. Ahora, si mi decisión es dejarle alguna propiedad exclusivamente a uno de mis hijos, y una vez que ya he fallecido, llega otro hijo y me dice, y dice, yo quiero, es parte de esa propiedad porque yo también soy su hijo. ¿Se puede? Si está en el testamento, no. En el testamento nos tenemos que enfocar literal a la voluntad del testador. Si tengo cinco hijos, pero yo nada más heredé a uno, pues desgraciadamente lo siento por los demás hijos. Si en caso de que uno fallezca sin formular testamento, ahí sí, cualquier persona que se sienta con derechos puede abrir la sucesión intestamentaria. Bien, entonces si yo designo a un heredero, ese es el término, ¿verdad? A un heredero, independientemente de que tengo cinco o diez hijos, yo no más quiero que se lo lleve él todo, no me importa, pues no más él va a ser el beneficiado. Claro, así es. ¿Verdad? Si uno no formula testamento, desgraciadamente no va a saber dónde van a llegar a parar los bienes que haya hecho en su vida laboral. Bien, de ahí la importancia del testamento. Por eso decías tú que no heredemos problemas, ¿verdad? Claro, el día de mañana hay familias, te comento, en los juicios tal vez no se puedan abrir en la notaría cuando hay menores de edad involucrados o personas incapaces mentalmente. En este caso se tienen que llevar a cabo en el juzgado y son trámites más tardados, más costosos. De ahí también la importancia de un testamento de dos mil pesos, mil ochentos pesos en este mes todavía. Se van a evitar muchos problemas familiares, económicos también, el costo anímico de la familia también es muy importante. El testamento llevado a cabo en una notaría pública, con todos los procedimientos, es un trámite que se tarda de seis meses a un año máximo y es muy, muy, muy práctico. Muy bien. Paco, si yo, por ejemplo, yo nací en Monterrey y quiero hacer mi testamento con un notario en Monterrey, por citarle algún ejemplo, fallezco, ¿cómo se dan cuenta ustedes, si mi familia está en Piedras Negras, que yo dejé un testamento? Nosotros, al momento de elaborar un testamento, damos un aviso a la dirección de notarías. Igual forma, la dirección de notarías se manda el testamento al Registro Nacional de Testamento, de tal manera que si tú haces un testamento conmigo el día de hoy y te vas a trabajar al sur del país y desgraciadamente allá llegas a fallecer y no te llevaste tu documentación importante, escrituras, pasaportes, testamento, al momento de abrir la sucesión intestamentaria o testamentaria en su momento en el lugar del fallecimiento tuyo en el sur del país, el notario, si es que lo abren en la notaría o el juez por medio de un juzgado, van a dar con ese testamento. Van a decir, Héctor Sergio hizo un testamento el día 2 de octubre en Piedras Negras, Coahuila. Ok. O en su defecto, si hiciste uno posterior, también va a salir el testamento que hayas hecho posteriormente. O sea, sale el último testamento, los que ya cambié y esos ya no valen. Los que hagan hecho anteriormente se revocan y quedan sin efectos, siempre y cuando se haya puesto esa cláusula en el mismo testamento, en el último que se haya realizado. Sí, 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 y lo decías bien, o sea, sabes qué, pues yo ya me divorcié, yo ya no quiero saber nada de ellos, voy a hacer un testamento para la persona que me cuidó, cambio todo, bueno, el último testamento es ese. Así es, y es el que vale. Y ese es el que vale, fíjate nada más. ¿Cuánto te tardas en hacer un testamento ahí, más o menos? Llevar la documentación, nos la deja el cliente en la mañana, para las 4 de la tarde estamos firmando. Ah, es rápido. Es rápido, se los leemos, le demos el testamento, es con o sin testigos, ahorita ya es muy práctico y ahorita solamente va el testador. Si el testador desea llevar testigos, adelante puede hacerlo, si no, ya no es requisito el que esté acompañado de testigos. Muy bien, dice una persona, buenos días, me interesa bastante hacer ese testamento que mencionas, Lick. Me puedes ayudar, ¿dónde están las oficinas para ir a tramitar mi testamento? El de mejora, dice, ya ves que son 10 testamentos gratis. ¿Es las oficinas de? Ah, sí, son las oficinas de mejora, de aquí en Piedras Negras, tienen que reunir la documentación que les van a solicitar ahí, ahí les van a dar una lista de notarios, les van a decir, te tocó ti con tal notario, y ahí les van a dar las oficinas, la dirección de cada notario que está haciendo. Es en todo el distrito de Río Grande, desde Morelos hasta aquí está Piedras Negras, para la gente que vive en la región de los Manantiales, en Hidalgo, en Guerrero, también. Es el distrito de Río Grande, ¿verdad? Entonces, podemos trasladarnos hacia el domicilio en caso de que el testador estuviera imposibilitado, y también podemos, y lo estamos haciendo, ampliando nuestros horarios, precisamente para que la gente que tenga un horario no tan flexible en su trabajo, que yo salgo a las 5, 5 y media, 6, y algunos cierran a las 6, 7, no hay problema, los esperamos con mucho gusto, con el objetivo de que hagan su testamento. Bien, y eso es importante, porque luego habrá mucha gente que dirá, ¿sabes qué? Yo quiero hacer el testamento, pero estoy imposibilitado, estoy enfermo, estoy en cama, etcétera, ya no veo, no sé. Ustedes, como notarios, pueden ir al domicilio. Bueno, sí, el que ya no veo, pues ya son otros trámites. Ahí sí requerimos testigo, una persona que firme a su ruego y testigos. Ok. Normalmente debe estar la persona lúcida, mentalmente. Y si padece de sus facultades, ¿cómo le hacen ahí, Paco? No, no se puede. Ahí no. No podemos dar testamento. Ok. Así es, porque no tiene capacidad de ejercicio. Ah, muy bien. Entonces, ahí tiene que, otra persona tiene que... Desgraciadamente, si llega a faltar el día de mañana, pues va a fallecer intestado. Esa persona. Intestado. Sí, entonces, ahorita que estamos cuerdos, lúcidos, pues aprovecharía ese intestamento. Entonces, el día de mañana no sabemos cómo estemos, y si la persona el día de mañana tiene algún problema mental, pero en su momento estaba lúcido, pues el testamento es válido legalmente. ¿El que hizo por última vez? Claro, por supuesto. Mira, qué importante. Sí, llegas a tener un accidente y quedas mal de tus facultades mentales, el último que hiciste es el bueno, ¿verdad? Es correcto. Pero si no hiciste, pues ya bailaron toda la familia, ¿verdad? Ahí sí, ya cualquier persona que se sienta con derechos de heredar, no solamente el padre de los hijos, o que le resultara un hijo por fuera. Ahora, ahorita la ley ya no hace distinción de hijos dentro y fuera del matrimonio. Todos tienen el mismo derecho de heredar. Bien, salvo que hagas el testamento. Por supuesto, yo heredo a quien yo desee. A quien yo quiero. Dice, muchas felicidades por el Día del Notario al licenciado Paco Chávez. Es buenísimo. Felicidades, Paco. Te mandan saludos. Gracias, gracias. Dice, muy buenos días. Una pregunta, ¿se puede hacer un testamento de una propiedad donde está a nombre de dos hermanos, pero uno vendió una parte? Bueno, yo heredo mi parte proporcional como copropietario, por supuesto, el 50% de los derechos. El otro 50%, si ya se vendió, pues lógico, ahí va a tener el heredero un copropietario el día de mañana, van a ser los dueños. Van a ser los dueños. Pero sí, yo hago el testamento de mi parte proporcional. Y lo tienes que comprobar con la escritura. Con la escritura, ahí viene vendedor Héctor Sergio, comprador Pedro y Juan. Así es, entonces, hace el testamento de su parte proporcional. Muy bien, pues ahí está. Ojalá y nos acerquemos de verdad con el notario de su preferencia y haga el testamento, tenga o no tenga bienes, ¿verdad? Usted acérquese y pregúnteles y verán, así como Paco, que te atienden súper bien. Amigo. Perfecto, Sergio. Muchas gracias, Paco. Te agradezco mucho. Felicidades a los notarios, Paco. Gracias. Muchas felicidades y a ver si Hugo les hace algo. Esperemos. 8.36, pausa comercial y ya regresamos. Piedras Negras Coahuila, rodeo del desierto, presenta Gran Super Bowl, batalla en la frontera, sábado 12 de octubre, 8 de la noche, estadio de la sección 123, preventa de boletos, en Consturama Cheche, Iron Gym, Botas González, y Minisúper La Ribereña, rodeo del desierto, vive la experiencia. Superchannel App y Radio Zócalo App. Descárgalo hoy mismo y recibe notificaciones de información al momento. Ve en vivo la programación de Superchannel. Escucha las estaciones de Radio Zócalo. Entérate del tráfico en los puentes internacionales y mucho más. Superchannel App y Radio Zócalo App. Listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play. Acompáñanos a festejar un año más del Nacho Fest. Este 3, 4, 5 y 6 de octubre en el Paseo del Río. Festejaremos con el grupo Caballo Dorado, Son Candela, Retratos Imaginarios de Nuevo Laredo, La Gozadera de Monclova y muchos más. Además tendremos el certamen de Señorita Turismo, el concurso del Nacho Exótico, el Nacho Original y el Nacho más grande del mundo. Música, concursos, antojitos, juegos mecánicos y mucha diversión. Este 3, 4, 5 y 6 de octubre en el Paseo del Río. Nacho Fest 2024. 24. El Nacho es proteína. Come frutas y nopales. Música, concursos, antojitos. Estación de Confianza. Música, concursos, antojitos. 8 con 40 minutos, 20 y las 9. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 25 grados centígrados. Y ya en algunas partes de Coahuila llueve y tienen problemas con goteras. No sé usted parte de esa estadística de gente que está batallando para conseguir tinas porque se está goteando la casa. No, hombre, de verdad. Fester ya llegó a Piedras Negras con Caluf Sistemas Impermeables. Contamos con un extenso surtido en materiales para la impermeabilización de casa. Recuerda que estamos ubicados ahí frente a la Clínica 11 del Seguro Social. Y pregunta por las ofertas, las promociones que tenemos para ti. Recuerda que en Caluf tenemos extenso surtido en impermeabilizantes y aditivos para protección y mantenimiento de cisternas y albercas. Contamos con un 35% de descuento. Si tú llegas a Caluf Sistemas y les dices, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que llegues, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? El señor Calderón te atiende y le dices, vengo de parte de Héctor Sergio, ahí en Red 12. Necesito una cubeta de impermeabilizante. Muy bien. ¿Sabes tú que te van a dar el 35% de descuento? No. Sí, señor. Pero tienes que decir que vienes de Red 12 con Héctor Sergio. Ahí está, mira, Fester. No tiene pierde, hombre. Vas al Seguro Social, sales del Seguro Social y tan, tan. Ahí. Esa es la colonia Chapultepec. Esa es la colonia Chapultepec. Ahí es donde salió la víbora. Ahí esa es la colonia Chapultepec. Es el Bolívar Eliseo Mendoza Berrueto, 823. 8-7-8-7-9-0-96-86 y 8-7-8-104-57-58. Sistemas impermeables Caluf, Fester. Muy bien, gracias, Caluf. Oigan, una invitación a mis amigos. Gracias, Juan. Una invitación a mis amigos fumigadores, una invitación a quienes tengan empresas de fumigación para que se anuncien porque nuevamente hubo otro caso de una mordedura de serpiente. Y entonces ya son seis casos y lamentablemente son de cascabel. Y la jurisdicción sanitaria tuvo que solicitar más antídotos para poder combatir el tema de las mordeduras de serpiente. Entonces, por eso, mis amigos que tienen alguna fumigadora, anúnciense para que vean el cambio radical que les va a ir en su negocio. De verdad, va a crecer increíble. Es una inversión que le garantizo va a tener ganancias. Si no, pregúntele a mis amigos de Servigás, de Fester, de Dulcería Salas, a los doctores que tenemos acá en pantalla, al doctor Flores. Pregúnteles cómo les ha ido una vez que se han anunciado con nosotros, ¿verdad? Y es que ya el tema de mi anuncio con una cartulina pegada ahí, no, eso ya pasó, eso ya no pega. Para que tu negocio crezca, hay que anunciarse, hay que invertirle. Y si quieres invertir y quieres que tu negocio crezca, pues llámenos, ¿verdad? Y estamos a tus horas. Si tú quieres que yo vaya al negocio, que te lo anuncie, con todo el gusto del mundo voy a tu negocio y con todo el gusto del mundo. Más si son hamburguesas, taquitos, pizzas, todo, más. No, voy, no, no vamos, voy, voy. Salvador González Dandagrín está con nosotros y tiene su reporte del día. Adelante, mi querido Chava. Te saludo con muchísimo gusto, mi hermano Barbosa. En esta mañana, muy buenos días a la audiencia de Red 12, los hechos a detalle. Y como lo había informado, efectivamente, el Centro Acuático de Piedras Negras, por segunda ocasión, señor, porque no es la primera vez, por segunda ocasión, es víctima del vandalismo. Así es, se metieron a robar otra vez al Centro Acuático de Piedras Negras. Hasta estos momentos, y de acuerdo a la información que tenemos en nuestras manos, el área de cafetería, señor, ahí donde se encuentran la tiendita, esta la vandalizaron, se llevaron varios productos de esta cafetería. La oficina del jefe, como le dicen por ahí, la oficina del encargado, también, también fue vandalizada. Hasta estos momentos, el Centro Acuático de Piedras Negras se encuentra cerrado. Así es, se encuentra cerrado. Normalmente, seis y media de la mañana, ya está abierto para todos aquellos que tienen actividad en este Centro Acuático de Piedras Negras. Ahorita se encuentra cerrado. Ahí te voy a mostrar. Así es como en este momento se encuentra bajo llave el Centro Acuático de Piedras Negras, porque, lamentablemente, personas ajenas a las instalaciones vandalizaron, se metieron al lugar, hicieron algunos daños, provocaron algunos daños al interior de las instalaciones. Uno de ellos se menciona el área de cafetería, el área de dulcería. Ahí vandalizaron, se robaron algunos productos. Algunas oficinas fueron vandalizadas también. Hasta estos momentos, bueno, esperaremos que nos informa que es el encargado del Centro Acuático de Piedras Negras sobre estos daños que ocasionaron a este Centro Acuático. Mientras tanto, las actividades están suspendidas en tanto se realizan las indagatorias correspondientes para ver si hay alguna evidencia que pueda aportar para que las personas sean identificadas de quién o quiénes pudieron introducirse a este centro acuático ubicado acá en las instalaciones de la unidad deportiva. Mientras tanto, suspendidas las actividades. ¡Qué bárbaros, hombre! Oye, tenemos un centro acuático de primer nivel y la raza no entiende, no respeta. Nomás por hacer la maldad, chava. ¿Qué fregados les importa a la gente si no van a ir al centro acuático? Déjenlos que trabajen en el centro acuático, que hagan lo que tengan que hacer, que ofrezcan sus productos. Pero, ¿por qué la gente mala tiene que ir a hacer sus destrozos, hombre? Como no les cuesta, pues es más fácil destruir que construir. Muy mal, chava, ¿eh? Fatal esto que le hicieron otra vez al centro acuático, que es un semillero de talentos, chava, a nivel nacional. Sí, definitivamente, señores, no sabemos si tenían a la vuelta de decir algún tipo de actividades, sobre todo torneos municipales, estatales o nacionales. Pero, mientras tanto, pues esa es la indicación, se encuentra cerrado, no hay actividad en este momento. Todos aquellos que venían a muy temprana hora se tuvieron que regresar por esta situación de que personas sin oficio ni beneficio, pues ya dañaron este enorme, como bien le comentan ustedes, el señor santuario de futuros campeones en el rubro. Y, mientras tanto, es la situación que prevalece en estos momentos acá, en el centro acuático de Piedras Negras. En el centro acuático de Piedras Negras. De primer nivel, aunque hay gente que se empeña en quitarnos lo que nos ha costado, porque los que pagamos impuestos podemos hablar de eso, y se encarga de querer maltratar nuestras instalaciones que están de primera. Gracias, Chavita. Muy buenos días. Órale, buenos días, Chava. No se vale, hombre, no se vale que traten de pegarnos en las instalaciones de primera que tenemos, las canchas, los espacios deportivos. Queremos jóvenes sanos, queremos jóvenes deportistas, jóvenes fuertes. Y ahí están los foros. Pero, mientras están los foros, también hay otras personas que quieren encargar, estar empeñados en hacer que una sociedad retroceda. Y eso no lo podemos permitir. 8.47, hacemos una pausa. Ya en la última, regresamos. Discapacidad. ¿Por qué enfocarnos en lo que no se ve, cuando lo más importante es lo que sí está frente a nosotros? Capacidad. Dejemos de ver los DIS y empecemos a ver lo que realmente importa. No se trata de lo que falta, se trata de todo lo que sobra. Confía en sus capacidades, apóyalos sin límites. Veamos la capacidad, porque ellos pueden. DIF. Coahuila pa' delante, a pasos de gigante. Vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor, amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla, son. González y Asociados. Frontera limpia, por un piedra negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia, es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes, envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un piedra negras más limpio y mejor. Frontera limpia, por un piedra negras más limpio y mejor. Construye tu camino abrazando la vida. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles. Que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 8 con 51 minutos, ya regresamos y ya nos encontramos en la recta final de Red 12, los hechos a detalle. Es por eso que ya le traigo la última actualización del pronóstico del tiempo, para que usted se vaya muy bien informado sobre las temperaturas que estaremos alcanzando el día de hoy. Ya es miércoles, nos encontramos a la mitad de la semana y la temperatura del día de hoy va a ser bastante caluroso para que lo tenga muy en cuenta. En su miércoles, si tiene planes, va a realizar alguna actividad al aire libre. Pues tengan en cuenta que nos espera un cielo soleado, la temperatura máxima en los 34 grados Celsius y las ráfagas de viento bastante ligeras para esta mañana, tarde y noche, alcanzando velocidades hasta los 10 kilómetros por hora. Un cielo despejado, lo que nos espera para esta noche con una temperatura mínima que se encuentra en ascenso en los 21 grados Celsius. Así que ya lo sabe, el día de hoy recuerde cargar con su botella de agua, muy importante la hidratación con estas temperaturas. Y más si nos espera un día caluroso, yo le recuerdo también la importancia del uso del bloqueador solar. Hasta aquí la última actualización del pronóstico del tiempo. Yo le agradezco por su atención aquí en Red 12, los hechos a detalle y deseo que siga pasando una excelente mañana. Muy buenos días. La mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 8 minutos y serán las 9 nos vamos. Gracias por su atención a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde en radio. Y a las 8 de la noche aquí en Super Channel 12, el canal de las noticias. Hasta entonces, mientras tanto, pásenla bien. ¡Suscríbete al canal!